Es una charla sobre el tobogán. ¿Sabes por qué Activia es bueno? Porque Activia contiene Acti Regularis, un fermento único que llega vivo a la flora intestinal. Y además, Activia ayuda a mantener el bienestar digestivo que todos necesitamos cada día. Cuando tu guata sonríe, tú también sonríes. Activia, sentirse bien comienza desde adentro. Activia, sentirse bien comienza desde adentro. Por tu culpa ahora queda poquito. Si queda poquito para que el hambre te deje como zombie, prueba las leches sabor de Soprole. Soprole sano y rico cada día. Destapa, destapa y destapa con la promoquina de Coca-Cola. Porque bajo las tapas doradas de Coca-Cola, podrás encontrar 500 pesos de descuento en el valor de tus combos participantes en locales adheridos. Búscalos en tus Coca-Cola favoritas hasta el 15 de abril y alarga tu verano. Ven hoy a GMO y renueva tu mirada con los mejores productos y las mejores marcas. Para que tus ojos siempre se vean perfectos. GMO, amamos tus ojos. ¿Sabes por qué Activia es bueno? ¿Es bueno? Porque Activia contiene Acti Regularis, un fermento único que llega vivo a la flora intestinal. Y además, Activia ayuda a mantener el bienestar digestivo que todos necesitamos cada día. Cuando tu guata sonríe, tú también sonríes. Activia, sentirse bien comienza desde adentro. Cantar mi familia, es tan especial, es linda, es divertida, es tan requerido, es cosa, me encanta mi vida, yo lo deseo a cantar. Cantar la sorpresa, mamá. ¡Qué bueno! ¿Ahora? ¿Y otro más? Lo más importante, siempre se sella y cierra la mesa. Todas las nuevas pastas de misa, los trates y las marcas. Pero sí, me encanta. Esta noche, mi pelo tiene que verse increíble. Llegó el nuevo Sedal Ceramidas. Su fórmula con microceramida complex penetra y sella la fibra, dándole a tu pelo 10 veces más fuerza y un brillo increíble. Redescubre el nuevo Sedal Ceramidas. ¡Gracias! 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 Destapa, destapa y destapa con la promoquina de Coca-Cola. Porque bajo las tapas doradas de Coca-Cola podrás encontrar 500 pesos de descuento en el valor de tus combos participantes en locales adheridos. Búscalos en tus Coca-Cola favoritas hasta el 15 de abril y alarga tu verano. Ven hoy a GMO y renueva tu mirada con los mejores productos y las mejores marcas. Para que tus ojos siempre se vean perfectos. GMO. Amamos tus ojos. ¿Sabes por qué Activia es bueno? Porque Activia contiene Acti Regularis, un fermento único que llega vivo a la flora intestinal. Y además, Activia ayuda a mantener el bienestar digestivo que todos necesitamos cada día. Cuando tu guata sonríe, tú también sonríes. Activia. Sentirse bien comienza desde adentro. En Mallplace Gaña pensamos fuera de la bolsa. Cambia tu forma de comprar. Ya somos muchos los que reutilizamos. Súbate. Utiliza. Úsala. Una y otra. Y otra y otra vez. Infinitas dos. Somos los que hacemos. Yo la uso. Yo la quiero. Yo soy 0% plástico. 0% plástico. 100% de acuerdo. Con un mensaje puedes hacer mucho. Haz lo tuyo. Sale a la calle. Contagia la ciudad. Y súmate. Sábado 22 y domingo 23 ven a Mallplace Gaña y cambia gratis tu bolsa de compra por una reutilizable. Nuevo Mallplace Gaña. Más vida en mi ciudad. Comienzo la operación 990. Misión. Ahorro. Lleva una Coca-Cola 2.5 litros de fechable a 990 pesos y ahorra 469 pesos. Son cientos de productos a 990. Mira cómo mejor sin pagar de más. Nico. ¿Qué pasa, mono? Levántate de ahí y juguemos de verdad. Y demuestra que eres un... BACAAN. BACAAN. ¡Seguere el escorpio! Una energía que necesitas para tu corte de verdad. Maca. Levántate de ahí y juguemos de verdad. Y demuestra que eres una... BACAAN. Y mi corazón te gusta. Usa el pochina, guapote, sodio. La abuela Flam, plástica de Zotrole, presenta sus dos nuevos supersabores. Coco con salsa de chocolate y lúkuma manjar con salsa de caramelo. Son fantásticos. Soprole. Salud y rico cada día. No, never let it show. I can't think about you. I'm gonna walk up, walk between you. I'm gonna take it, thank you for you. My life. Los nuevos tentis. Me fascina, Ridley. El perro hace wolf, el gato hace miau El pájaro peep, el ratón squeep La vaca hace mu, el pato cuac Y la foca, au, au, au Pero algo nuevo está llegando Firefox hace Mail 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 Internet, 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 Movistar Firefox llegó. Tu primer smartphone, que es algo es Movistar Firefox, a solo 29,990 pesos. Movistar, compartida la vida es más. You gotta find a way, yeah, I can't wait another day, ain't nothing gonna change. But it's never too late to start again, take another breath, and say another breath, and fly away from here, anywhere from here. There's you. Hola, vecina. Suri, ¿de dónde sacaste esto? Es un presente de Stuart, por lo mucho que está molestado. Gracias. 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 Gracias.